que están muy tristes porque el personaje que falló hay mucha gente triste de ustedes saben de qué lado hubieran deseado que hubiera sido exitoso el atentado a diferencia de cuando atacaron al esposo de nancy pelosi que le metieron todos tus casos en la cabeza y que lo que salieron a decir los republicanos fue que el tipo era el amante de la nancy pelosi porque el tipo estaba en calzoncillas acuerda o no te acuerdas de eso a diferencia de eso ha habido una reacción ha habido una reacción cerrada de todos los líderes demócratas diciendo que esto es inacerable de ciertos líderes no 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 de todo no ha habido ni uno solo que se salga a decir que hay bien hecho que le metieron un tiro no nada públicamente no ya está con nosotros creo que esta va a ser la hora creo que esta va a ser la hora don jose jaén nuestro colaborador permanente en nueva york cómo está don jose bienvenido buen día buen día guillermo disculpa si no te digo bien del lado izquierdo de la oreja ajo ajo sí ya lo veo que tiene la oreja protegida claro por los atentados no sé que está con nosotros vamos a tratar de estar todos los jueves aquí en radio ancon para hablar de las elecciones de eeuu 2024 y bueno está con nosotros también javier castillo fanático de biden y esa gente como está aguanta aguanta tú estás vestido de celeste está vestido de celeste no está vestido de celeste don jose está vestido de rojo está vestido de rojo el está vestido de rojo para que no se diga que yo no soy imparcial no trae la gorra roja pero bueno ahí está ahí está mi imparcial yo soy muy imparcial bueno si quieren comenzamos claro oiga don jose vamos a comenzar con usted porque hoy es el día grande del congreso del congreso republicano ya ya bueno ha sido ha sido un 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 infomercial de cuatro días el congreso republicano porque hasta lo más acérrimos rino excepto javier castillo han aplaudido de pie a donald trump cerrado todo en alrededor de donald trump una piña completa cero fisuras y hoy pues es la gran entrona en la gran coronación del candidato republicano donald trump no con su discurso bueno familia para que no digan guillermo que te llaman después no pero ese año está sesgado pero bueno si si había llaman a guillermo a quejarse de que está sesgado te pueden decir lo que quieran pero cuando yo salgo y voy al supermercado es bueno analizar desde allá pero déjenme una vuelta por acá y no vayan a times square vayan al supermercado en los vecindarios del bronc brook y mahattan queens y staten island ahí donde está la opinión pública de verdad que va al supermercado el que tiene que salir toda la mañana montarse en una bicicleta o una bicicleta eléctrica hacer distribución de comida para ganarse el pan eh honradamente todos los días ahí ahí donde se nota la diferencia eh una convención que de lo contrario porque hay quienes tienen el descaro de decir que fue un montaje pero también tenemos de todo en la vida del señor eh porque si algo hubiera pasado contrario a lo que estamos viviendo entonces estarían diciendo no sé qué cosa y no se crean que hay gente de manera privada eh que están muy tristes porque el personaje que falló hay mucha gente triste de ustedes saben de qué lado hubieran deseado que hubiera sido exitoso el atentado vamos a ponernos de acuerdo en una cosa a diferencia de cuando atacaron al esposo de nancy pelosi que le metieron todos tus casos en la cabeza y que lo que salieron a decir los republicanos fue que el tipo era el amante de la nancy de nancy pelosi porque el tipo estaba en calzoncillo te acuerdas o no te acuerdas de eso a diferencia de eso ha habido una reacción ha habido una reacción cerrada de todos los líderes demócratas diciendo que esto es inaceptable de ciertos líderes democráticos y no 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 de todos no ha habido ni uno solo que se salga decir que hay bien hecho que le metieron un tiro no había nadie públicamente no no pero espérate públicamente lo que importa porque cuando pasó lo de nancy pelosi públicamente los líderes republicanos salieron a decir que el esposo de nancy pelosi era homosexual no era novio espérate tú quieres que yo te busque los artículos porque en internet todavía y la política es lo que tú haces con esto uno puede justificar el hecho de que cuando hay un atentado contra tu enemigo tú lo aplaudes pero cuando lo es en contra tuya entonces tú eres la víctima era abierta más te voy a decir esto la doña tiene suerte que ya tiene sus conexiones porque inside trading si yo lo hago o tú lo haces si estuviera acá vamos preso de una grama están metiendo preso al hijo del presidente porque se equivocó en un documento porque porque puso una mentira en un documento no van a meter preso a nancy pelosi o sea si realmente tuviesen algo que decir de la señora pelosi ya lo hubieran dicho pero tú quieres que te diga cuál es mi molestia ahora mismo mi molestia ahora mismo es que el pelado que le disparó era republicano interés el vino y maga rojo le mata mal de la cabeza nadie va a entrar aquí yo no voy a mencionar teorías de conspirativas porque yo no ese no es mi estilo ok pero tú tienes un pelado que es 100% maga no solamente republicano que es fanático de las armas que está mal de la cabeza y el tipo se metió para allá a volarle plomo al presidente y la culpa la tiene yo biden no pero fíjate no no pero me voy a meter porque yo soy imparcial en estas cosas yo tengo que decir algo la culpa la tiene yo biden porque nombró a una inútil en el servicio secreto que su prioridad era la cuota y la inclusión y tuviste a la pobre muchacha que no sabía meter el arma mira hay un vídeo donde ella llega al hospital y todavía no puede meter el arma en el sambrón tú me entiendes que entrenamiento tiene lo más importante era que fuera mujer y que tuvieran el servicio secreto ahí está la culpa hoy en una situación que yo tuve sí y no es teoría de conspiración la jefa del servicio secreto sabemos de dónde vino de la inteligencia americana de la cia es lo que yo te iba a decir la tipa no supuestamente no es ninguna ninguna tonta tú ves el currículum de ella ya tiene ocurrir exacto entonces tú me dice que el ángulo que pusimos a los policías adentro y como ese muchacho abierto tiene razón como él pone una escalera la gente están boceándole a la policía del servicio secreto que hay un tipo pero que pero don jose y javier no es que nadie está poniendo en duda el profesionalismo de ella alguien le dio la instrucción de que había que ser inclusivo en el servicio secreto eso es lo que hay que averiguar porque ahora el servicio secreto necesita ser inclusivo bueno volvamos otra vez al tema de ustedes saben que el agente del servicio secreto que el francotirador que mató al personaje tú sabes que lo separaron del puesto lo cual es un procedimiento normal es como cuando tú acusas al fbi de que quería matar a un altrón porque la cláusula de la orden de carteo decía que ellos pudieron usar más de fuego lo usual es que cuando una persona jala su gatillo los separan de su puesto eso es automático sí pero detrás de eso aducen que él desobedeció porque él no recibió la orden de disparar ante el disparo después que el individuo empezó a disparar y él no recibió nunca la orden de eliminar la amenaza eso está interesante pero vamos a que las investigaciones sigan sus cosas ahora yo creo que es que ese es mi punto lo que tú sabes cuál es mi problema mi problema es que le están sacando están tratando de sacarle demasiado jugo político con inuendo con 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 cosas que no son y media verdad pero hay gente que le va a sacar filo javier eso normal es malo es malo para que le perjudique y bueno para que le beneficia siempre es así ahora yo donde quiero ir a que quería hacer el análisis imparcial de cada uno de ustedes es la encuesta del canal más imparcial del planeta cnn que dice que trome está rozando los trescientos treinta votos electorales don jose eso bueno ya lo ya lo adelantaste es que ya tiene mira lo que hizo en vez en vici ustedes que están al día ya hay dos personajes dos pajaritos traviesos los lunes a la mañana a la amiga y yo no sé qué cosa el pajarito es ellos se ofendieron porque en vici decidió encadenar y hacer una transmisión única ellos están ofendidos y porque ellos fueron no se le permitieron en todos los procesos electorales el que el que cuando llega la la convención tiene un bomb de cinco puntos ok eso eso siempre pasa después de cada convención es lo mismo que yo siempre estado discutiendo con con el imparcial aquí de que esa encuesta la encuesta hablemos de las encuestas no que cinco puntos la encuesta hablemos la encuesta ahora en la fotografía del momento trescientos treinta votos electorales javier los trescientos treinta votos significa que ellos están dando el estrés en estates que se pueden mover eso fue cnn espérate eso no fue fox ni newsmax ni ni barware la lectura la lectura que tú estás haciendo no 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 yo no estoy haciendo ninguna altura sé tu canal favorito si en el estado que no dejas de verlo en todo el día si en el comunismo news network dice que trump le va a una puñera al otro señor a ver guillermo había no puesta todo el día que pasa no guillermo eso no es lo que dice eso es lo que tú quieres que diga y lo que tú has estado repitiendo por cinco meses pero que dice ahora es que está comenzando la pelea 3 pero que mayor espera 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 teoría teoría de números que es mayor trescientos treinta doscientos quince los votos electorales no se no se traducen necesariamente en votos de personas y tú tienes tres ministros ahí que están en un punto de diferencia eso que importa cada uno de esos seis cada uno de esos cinco votos 30 votos 50 votos electorales o sea que trescientos treinta votos electorales no significa nada ok y y biden va a salir corriendo a remontarlo que porque sabe dónde no sabe dónde está parado trescientos votos electorales se pierde ir al baño tiene que remontar uno por ciento en vermont y ya bueno me imagino lo que pasa es que lo que está diciendo no es cierto en vermont señores pero vamos a hablar de cosas como son vamos a ver pero de hablar señor jaén por favor no en vermont donde está el pseudo izquierdita de bernie sanders que de brooklyn por cierto para aquellos que no saben bernie sanders se mudó para vermont porque nadie le hacía caso en brooklyn no nadie le hacía caso en ningún lado de tomar no así mismo entonces él es independiente pero vos sabes tú tienes el derecho a moverte según la brisa sopla como joseph fuché allá afuera pregúntale a loren bobert pregúntale a loren bobert que es donde el que se movió y no va a ganar donde estaba oíste esas son gente así locotrona javier esa gente así hay que sacarla del camino pero mi abuelo joe biden mi abuelito joe biden en estos días en una entrevista está la entrevista a buscarle en internet él dice yo reconozco que no debía haber dicho que a donald trump hay que ponerlo de bullseye javier lo que llaman bullseye guillermo acá eso quiere decir por la mira en la entrevista está bien en cbs abc dice mira uno dice cosas a veces yo reconozco que no fue mi mejor selección de palabras es decir que donald trump ahora había que ponerlo en el ojo de la bala eso quiere decir bullseye entonces de lado y lado hay mucha retórica mucha muchas cosas pero fíjate estratégicamente lo que hizo un donald trump pero yo sé que los hijos de él tienen que ver con esa decisión y creo que así lo analiza posiblemente javier y guillermo a este muchacho más eso se llama sucesión genera generacional porque también ese muchacho trae eso mismo que dijo javier wisconsin ojo si ohio pennsylvania y detroit estos cuatro estados este muchacho a su manera que vino de las apalachas a bien ustedes que son estudiosos de la geografía de u.s. ese es uno de los lugares de pobreza en estados unidos y él salió de ahí problemas de poco ejemplo patriarcal porque había problemas de droga en la familia entonces tenemos dos una situación que yo sé que los hijos trump tuvieron que ver con esa decisión a mí nadie me lo puede discutir que mira para el problema que tiene donald trump con jd vance que jd vance fue de los principales que dijo que donald trump era un fascista y lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió y ahora ahora está ay dios mío no 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 las palabras tienen significado y tienen valor y tienen peso tú no puedes tener un vicepresidente que dijo que tú eras una basura y que repentinamente ahora cambió no 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 camala harry barrio del piso con bayern camala harry usted no se acuerdan camala harry barrio del piso con bayern y está de vicepresidente muerte la risa y lo agarra por el brazo por el amor de no 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 fuera con ese argumento reforzcame la memoria camala pero yo soy imparcial en esto por favor ahora ahora déjeme ahora déjeme explicarles una cosa que durante una primaria yo diga que yo no estoy de acuerdo contigo y otra cosa que yo te insulte personalmente tú sabes cuál es mi principal problema con uno de mis principales problemas que yo tengo con este señor con donald trump es que la retórica de donald trump es una retórica violenta y siempre lo ha sido este es un tipo que cuando te agarra a ti te insulta te dice que tú eres una bolsa de carne que tu mujer se ve que tu mujer está fea que tú tienes los dientes torcidos que tú eres un idiota que tiene falta de cerebro ese tipo de cosas generan violencia y te voy a decir una cosa a mí no me importa lo que haya dicho baile este peladito era republicano ok era republicano el caso tenemos caso aquí de un peladito que no está bien de la cabeza disculpa ya te paso la guitarra o se este el peladito tiene tiene tan mal de la cabeza y el tipo quería la notoriedad de matar un presidente de eeuu efectivamente este se metió yo no sé cómo lo logró lo mismo que eso es loco que atentó contra ronald riga exactamente cuando sirhan 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 cuando le preguntaron por qué por qué le volaste un plomo a este mal dijo bueno yo quería nada más que me tomaran una foto en el periódico lo mismo que a las textas entonces déjese está echando el endilgándole la culpa a joe biden o a los republicanos que si aquí hay alguien que ha demostrado ser violento es donald trump una vez dígame no lo mismo que busco que asesinó a lincoln también gente con el problema mental entonces entonces y te voy a decir qué es lo que pasa con las encuestas hierro es exactamente lo que tú estás haciendo estas encuestas lo que demuestran es que donald trump después del ataque ha tenido un bump de cuatro puntos general que se distribuyen principalmente en los swing states por eso que se ve también que el tema este de los colegios electorales y vamos a hablar con él pero si una cosa primero nosotros todavía no hemos venido no ha comenzado la convención demócrata que va a salir la pelucia decir que este mi candidato después que tiene todos los días está lo llamando para si va a debatir el problema eso es desastre lo que pasa yo la cancelaría qué es lo que pasa que esta campaña la va a perder un al trompo el número negativo que tiene él tiene 24 personas que trabajaron con él incluyendo tres de los cuatro ministros de defensa que están en contra de él ahora mismo y que no estaban en la convención ayer ok tú tienes uno o dos y que william bar que salió a pedir perdón y nikki heli que está más o menos y que ven acá mira yo le di yo di yo hablé peste de este tipo pero era mentira porque es política pero son 24 incluyendo a los ministros de defensa a los ministros de infraestructura es más si tú necesitas que yo tengo los nombres yo tengo los nombres aquí en este momento y te lo puedo ir leyendo uno por uno si te voy a decir quién está ahora mismo pidiendo que se va de biden obama en la nancy la nancy pelosi la camala yo no necesito 24 desconocidos para negativos de trump biden tiene tres tipos que son importantes en el mundo oye pero si iba a elegir los mejores oye pero si aquí laurentino cortizo fue ministro de martín torrillo no le digo un poco de vaina son eso es normal en política que se entiende la traición y la cosa son unos traidores si es normal son unos traidores cuando tú eres traidor tú haces eso cuando tú eres traidor tú haces eso cuánta gente dice que es un incompetente cuánta gente del gabinete de obama lo dice guillermo pero obama no tiene nada que ven esto obama está afuera obama está afuera obama le está diciendo a bayern que se vaya obama le está diciendo a bayern que se vaya hay como en peace hay como en fin esa es una mala referencia hay como lo que pasa es que faltan cuatro meses a ver yo quiero que después que terminemos la intervención porque tú y guillermo hace su research su búsqueda yo digo que cuando vayan a hablar con biden no permitan que nadie entre con celulares hable con él tranquilito es que no se puede estar hablando con el presidente y filtrando las cosas así a bien busca lo que hizo yo no sé si fue ella porque yo no estaba ahí pero en la última conversación se supone que privada por dios tú no puedes dejar que eso se filtre la amiga estudia la doña le dice al presidente pero tú sabes que hay forma si las cosas subliminales que no hay que decirle oye vete le dice oye quiero que sepas que ahora mismo así están las encuestas y así se ven las cosas allá afuera en la calle entonces se filtra esa conversación eso no a ver discúlpame podemos tener diferencias pero yo creo que los tres estamos de acuerdo cuando usted está en una reunión a ese nivel usted debe cerrar el pico los hijos lo que usted tenga porque se está dando el privilegio de que a una reunión a ese nivel esas cosas no se debe filtrar hay una gran verdad tú puedes hacer eso puedes elegir gente que que no te vaya a traicionar pero pero mira y te voy a decir una cosa cuando tú dices de 24 desconocidos guillermo estamos hablando de richard spencer que fue el secretario de la marina de gente como el hinchado secretario de transporte secretario de seguridad de homeland eso nada más que lo conoce tú no sé qué carajo son esos tipos mi vida escucha esos nombres una cosa una persona de tu de tu de tu gabinete se te voltee y otra cosa que 24 personas que fueron parte de tu gabinete ten de acuerdo en que en que en que tú no sirve para ser presidente javier 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 como se llama el secretario va a salir una pregunta una pregunta cómo se llama el secretario de defensa de joe biden actualmente la gran bendición que nosotros tenemos con joe biden yo no tengo ni siquiera que sabe el nombre pero lo de los otros eran importantes no lo de biden no puede ser un cono biden pues tiene un cono de ministro de defensa pero mira trump si necesitaba tener un tipo importante vaya sepa no 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 espérate tiene que poner nombre se pasa bien está bien y el otro argumento no tiene sustento y otra cosa que va a pasar en la convención demócrata los cinco jinete del apocalipsis cuando ya uno de ellos se fue porque no sé no pudo salir de nuevo el tal bomba amiga y guillermo eos y la otra de detroit y un par de gente están pidiendo yo quiero hablar de la convención y están pensando a ver cómo yo voy a esperar qué pasa en la convención porque la convención tiene que pasar para que yo le pueda decir qué fue lo que pasó yo no le voy a decir qué es lo que va a pasar porque yo no estoy en ese símbolo y yo no puedo esperarte jose tú no sabes que lo que va a pasar yo es como que se hace una semana yo te hubiera dicho que iba a ver que se iban a jalar los cabellos nancy como se llama nikki heli con la con ivaca trump porque ellas se odian y porque qué sé yo yo no puedo decir esto espérate que pase cuando pase los cinco jinetes y ahí veremos qué fue lo que lo que está pasando tú tienes lo que está pasando es que cnn dijo que trump va por 330 votos y tú estás diciendo que la encuesta no quieres hablar de eso no es un max de don jose jaén es el comunismo está volviendo a utilizar desinformación pero está bien eso es información cnn tú sabes que ahora es informador algo interesante para la vida a bien y algo interesante está pasando en los medios esa gente que ustedes son fanáticos de ellos cnn msbc es el grupo de gente yo he notado que últimamente y un poco antes unos días antes del atentado y ahora después parece que lo no sé los socios los que son dueños de esas cadenas están diciendo ahí espérate 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 ustedes son los anchor nosotros le pagamos ustedes pero ten cuidado con lo que sale por esa boquita estamos asumiendo una posición se nunca en su vida hubiera emitido una noticia con un mapa la vida ellos siempre han emitido la noticia de ellos ellos dicen que ellos son imparciales ellos presentan las noticias lo que pasa cuando comentan la noticia ellos hacen hacen su hacer su giro ok pero ellos siempre han presentado la noticia ok entonces la diferencia e inclusive fox presenta la noticia y hace lo mismo presentan la noticia dice que hay ver acá mira este año este medio de nuevo este mes de nuevo la economía está creciendo mayor cobertura leo mayor cobertura que la que tiene bayern y se inventan alguna locura y comienzan a darle plomo mayor cobertura de la que tiene bayern no puede pedir malo demócrata bien bueno esta vez es una cosa yo siempre he pensado que donde tú descartas todos los medios de comunicación que van en contra tuya tú tienes un problema ok no espérate donald trump todavía utiliza el argumento del fake news y el argumento del fake news y el argumento del fake news todo el tiempo y mucha gente que a favor en contra de él tienen reconocen algo que no es político es deslenguado no es político seguro que no sea político porque ese tipo ya fue presidente de eeuu así que esa época donde él podía decir que él era un outsider eso se acabó cuando él montaba las fiestas para hillary para recolectar fondos el tipo era vamos a la historia el tipo cambió el tipo cambió su forma de seis se convirtió en una entrevista aquí que en la que le pusieron el micrófono y él dijo si yo corro para presidente va a ser con el partido republicano porque yo lo puedo engañar más fácilmente lo dijo está escrito perfecto está escrito y entonces lo hizo que hacemos y bueno lo que pasa es que al final del día por desgracia el partido republicano se ha dejado engañar mira esa plataforma américa first es la misma plataforma que tenía charles de invert durante la segunda de la segunda guerra mundial apoyando a adolfo hitler cuando tú hablas de diluir a la fibra genética de un país de que de que la gente que entra son que como fue que dijo el discurso de javier el discurso del fascismo el fascismo se murió con interés y con musolini javier con mucho gusto con mucho gusto te me siento contigo y te explico porque no hay fascismo ya hay otra cosa pero el fascismo en familia y hemos yo te felicito por algo y él no tiene un olfato cuando comieron una vez y los jueves a bien tú yo estoy seguro que el rating entre esta hora y el tiempo que tú permites a abrir a mí no hay la menor duda que hay un toque de queda si la competencia está jalándose las greñas y hablando de farándulas y hablando de quien tiburón no por ahí lo van a llamar porque ahora tenemos emisoras clon que busca nuestra gente a la gente que te hablamos y lo buscan y lo llevan a mí me hacen un favor a mí se me respeta la lealtad no se compre la lealtad no se compre la lealtad no se escucha en fundir toda esa gente que está aquí en radio y se va por otra emisora a dar declaraciones y que hay que yo hablo en todos lados no conmigo no escucha don jose lealtad yo no puedo hablar con javier pero yo conmoco javier javier ya ya pero javier está invitado al matrimonio de alex soros y una abinada no alex se va a casar y él me llamó oye alex se va a casar con huma la lugar teniente de elegir ahí ese lote de javier la que estaba casada con el tipo el tipo que estaba casada con el congresista que se quitaba la ropa ese le mandaba la peladita a las cosas hablando de quitarse la ropa y congresistas ahí está el bush body de la niña de la principal congresista republicana que se que salen bikini cada vez que que dice que ya tiene un mal cuerpo la convención republicana yo estoy esperando éxito que termine con todas las convenciones se quedan bien no 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 aquí ha habido una unificación echándole tierra a una convención que no ha pasado se acabó el tiempo a ver muchas gracias a ver don jose le agradezco me manda me manda los rey te quiero 10 segundos 10 segundos no pude ir tenía intención de ir y grabar una pequeña entrevista estamos dentro del grupo de invitados para el jueves pasado lamentablemente yo tenía docencia hasta después de las 6 de la tarde gracias elías moisés levi coin por un trabajo bien hecho como con sus estos cinco años dejaste al país bien representados y lástima que no hay una política de estado de continuidad me excuso por no haber podido ir a a un evento que se hizo para reconocer su trayectoria guillermo bien hecho gran por la patria al día gran trabajo del día gran trabajo no se le va a extrañar no es interesante porque ese comentario lo he escuchado desde de amigos y de extraños ok es unánimo gran trabajo gran trabajo elías oye muchísimas gracias a don jose nos vemos el otro jueves dios mediante no hablamos ahora ahora en la película ahora en la hora del ocio digital un abrazo grande esta era elecciones de estados unidos 2024 va con don jose jae nuestro nuestro colaborador permanente en nueva y javier castillo que un rato lo viene con la hora del ocio digital vamos a la pausa y regresamos